Señores, ¿quién se acuerda de esta canción? Bajo del mar ¿Quién se acuerda? Señores Los hombres que estaban enamorados de una cineguita Y después que crecieron se dio respuesta de que no podían tener amores A la letrísima ¿Cuál es ustedes? ¿Cuál es su personaje? ¿Gender Bender de Otula? ¡Júper! ¡Júper! ¡Vamos! ¿Se puede filmar un hentai hoy, señor? Mira, yo no conocí esa faceta aquí. No, le dije, no, le dije, usted puede, no es conmigo. No, no es conmigo. Señores, aquí hay de todo un poco para todo el mundo. Para la gente de la old school, para los gamers, para los otaku, para los hombres, para las mujeres. Y esto viene para las mujeres que juegan Ligas Legends. Con ustedes, llamo a Oscar Santana, con su personaje de Darius, para Ligas Legends. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Darius, terminamos con tu último! ¡No, pero te has tolido a piezo SACHA! ¡Te has tolido a piezo a SACHA, señor! Yo creo que es del tamaño mío. Vamos ahora con otro personaje que a nosotros nos encanta. Muchos tuvimos enamorados hasta que nos dimos cuenta que con un beso nos pude matar. El Paco nos hizo así que te diste cuenta que no usaba un maquillaje. Con ustedes tenemos a El Aire Solano en el personaje de Karen en Mortal Kombat. No hay ejercicio. No hay ejercicio. No hay ejercicio. No hay ejercicio. Se sacó la cámara. No hay ejercicio. y la mano es aquí aplaudiendo señores, me voy a decir algo la cara está aquí arriba yo lo vi grabando por abajo señores yo creo que ya no es de acá ubícame en la cédula de esa muchacha por favor así que, mírenme vamos con nuestra siguiente participante oye, los personajes de Rinos Legend hoy están duro, muy duro, ya me estoy arrepintiendo de no haberme puesto la Miss Fortune hoy tengo envidia, tengo envidia señores, llamo al escenario a Chris Lady Shang con su personaje Star Guardian Diana de League of Legends Star Guardian Cá Star Guardian andere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya no se me! ¡Ya no se me! ¡Vamos, ya veis! ¡Vamos, ya veis! ¡Muy bien, señores! ¡Wow! ¡Cuántas personas! ¡Cuántos participantes! ¡Aquí ha habido de todo!